Buenos días, me ha gustado ver la sala llena. Hemos estado en un tris de irnos a la carpa, pero encantado. Soy Jorge Clavero, presidente de la Asociación Amigos del Museo y con permiso de mis generales, por aquí detrás, vamos a empezar. Hola, me gustaría antes de nada dar la palabra al coronel Félix Manjón, nuevo, no tan nuevo, pero nuevo director del museo. Y si tengo que decir algo del coronel, al cual le iréis conociendo sin duda, es que si algo le define, para mí es que es un aviador, un verdadero aviador. Su gran afición ha sido y sigue siendo volar. Yo siempre lo he conocido, próximo a un avión, listo para subirse o con ganas de volverlo a coger. Coincidimos, antaño en Canarias, estaba hablando en el SAT, y desde entonces mantenemos muy buena amistad. Así que, Félix, te dejo una palabra. Buenos días, como dice el general, al que conozco desde que yo tenía pelo, él era capitán ya, yo era teniente, recién llegados a la base de Gando, y volábamos, hacíamos misiones juntos, y eso une mucho dentro de la aviación. Sabéis que la aviación une en general, pero en el caso nuestro en particular, al haber estado ya trabajando codo con codo y palanca con palanca, pues eso une mucho. Él ha dicho que soy nuevo, realmente soy viejo, tengo ya 60 años, y eso no es viejo, lo sabemos, pero sí que es verdad que llevo aquí desde julio, desde el mes de julio nada más, en teoría. Yo realmente llevo un año más que el Museo del Aire, el Museo del Aire se inaugura, este Museo del Aire y del Espacio, se inaugura el 24 de mayo del año 81, y yo llevo en el Ejército del Aire desde el 14 de septiembre del 80, pero además tengo ese tipo de desviaciones que decía el general, que me sigo subiendo en todo lo que me dejan, y me tienen que sacar con agua hirviendo de una cabina. El Eurofighter lo volé con el general Pérez Martínez, y así se lo decía, digo, cuando tú quieras te dejo llevarlo, porque realmente es un trabajo, comentaba en un briefing que he tenido justamente aquí hace un ratillo, que es un trabajo en el que el domingo estamos deseando que llegue el lunes, porque nos gusta lo que hacemos, y eso, la frase española de Sarna, que un gusto no pica, está claro. ¿Qué ha ocurrido? Que he estado durante esos 30 años viniendo al museo, pero además, 10 de ellos estuve destinado aquí, volando en el ARA 48, y venía todos los días a tomar café, y conocí a un comandante joven, que era el comandante Juan Manuel Riesgo, que sabía todo ya hace 30 años, y si hace 30 años ya sabía todo, pues ahora yo lo que tengo que hacer es dosificar, o sea, cerrar las pitas, porque empiezas a darnos información, y hay que ir agarrándola ahí como podemos, porque tiene toda la información del mundo, información veraz, y que hace que nosotros sobrevivamos. Porque este museo, sin la ayuda de los amigos del Museo del Aire, yo siempre hablo de la AAMA, y les digo, tenemos que conseguir que la AAMA no sea la AEMA, la asociación de enemigos del Museo del Aire, tenemos que ser amigos, porque nos necesitamos, o sea, si no fuera por ellos, esto no podría funcionar, por la poca gente que tengo aquí destinada, y que la poca gente que tengo son muy buenos, o sea, que hacen mucho esfuerzo, y consiguen que le demos el mayor honor y gloria a la aviación, a la aviación española, que como sabéis es ejemplar, que ya tenemos una larga historia dentro de la corta historia de lo que es la aviación, y en este caso, Juan Manuel, que ahora lo presentará al general, conoce perfectamente, y nos va a transmitir por medio de su exposición, cómo se ha ido desarrollando la aviación española a lo largo de ya 100 años, que ya tenemos un tiempo. No voy a entretener mucho más, y vamos a continuar con el motivo de vuestra visita. Gracias. Pues estamos aquí, evidentemente, para escuchar al comandante, Juan Manuel Riesgo, Pérez Dueñas, Dueño, Pérez Dueño, que nos va a hablar de los cuadros que tiene el museo. Yo creo que Juan Manuel es, desde luego, desde mi punto de vista, un erudito en el ámbito de la historia. Muy relacionado con la docencia, ha estado dando clases, participando en la Universidad de Madrid, en la Rey Juan Carlos, y también está relacionado con el ámbito internacional. Creo que has participado en foros, en Túnez, me suena, y en foros internacionales y, por supuesto, en foros nacionales. Conoce perfectamente nuestra historia, sobre todo la más reciente, conoce mucho la época de la República, conoce muy bien todas nuestras guerras de África, has escrito mucho, has escrito biografías, has publicado libros sobre, en fin, creo recordar Juan de la Cierva, entre otras cosas. Es decir, tiene un amplísimo abanico de historia reciente. Yo creo que, además, yo he estado en alguna de tus charlas y tiene un grado siempre de polémica, defendiendo algunas cosas con razón, y yo creo que eso es importante en el ámbito de historia, defender lo que cada uno piensa cuando las cosas no están muy claras. Tome una conferencia que escuché en la Casa de Guadalajara a raíz del vuelo de Valverán y Coyal. Bueno, pues, sin más, yo quiero decirte, conoce perfectamente esta casa, forma parte del museo, él estuvo aquí destinado, uno de sus últimos destinos. Veinte años. Veinte años, estuviste. Empezaste en Jerez, quiero recordar, luego te viniste en Paragoza, estuviste en Torrejón, perdón, o está relacionado con Barajas también, con nuestro pueblo. En aquella época, por la ley penal y por la normación de la ira, Barajas dependía, en muchas cosas, sobre todo los guardias civiles, del juez de Torrejón, que además era el cantor. Yo tuve aventuras que podía escribir un libro que sería un beserro. La mayoría bastante divertidas, por supuesto. Por favor, y los últimos treinta años, como dice el museo, o sea, lo conoce perfectamente, de hecho, una de las guías que tenemos de todos los fondos del museo fue editada por el Premio Ejército del Aire en el 93, Mariano de Cavia, en el 82, en fin, tiene muchas publicaciones premios. Yo creo que tienes hoy un gran reto, sobre todo por extractar todo lo que sabes en un tiempo que te va a resultar, en fin, bastante comprimido, puesto que si quieres hablar de 17 o 18 cuadros, vas a tocar a 5 minutos por cuadros. Quizás 45. Ah, sí, pues muy bien, pues encantado. Así que sin más te doy la palabra. Bueno, yo tuve la suerte de venir a este museo, después de haber estado en Torrejón 6 años, en el 4 de Canal del Aire, fui jefe de la Policía Aérea, en la época de tantísimos atentados terroristas. A lo mejor hay algún soldado de reemplazo que mató a algún famoso etapa, y se le echó la culpa a la Guardia Civil, porque claro, ese soldado de reemplazo, una vez licenciado, hubiera sido asesinado. Bien, entonces, esos años que estuve en Torrejón, de juez, tuve trato mucho con los jurídicos. Entonces, cuando alguien se metió conmigo, a lo mejor cometió un error, ocurría que todos los que eran de jurídicos eran muy amigos míos. Bueno, ese es el texto. Entonces, yo he puesto este cuadro, que luego lo explicaremos, y son muchas las imágenes, porque esta fue otra conferencia que he ido, que el colonel me honró con su presencia, y hay una parte que él conoce perfectamente, pero le he pedido que se quede en la primera parte y voy a contar con la película. Que como ha dicho muy bien el general Clavero, en muchos sitios de España es primer bombardeo aéreo, primer vuelo transconectal, primeros heridos en armas de fuego del mundo. Es decir, España fuimos pioneros en muchas más cosas. Bien, entonces, este es un cuadro que, qué pena que yo he invitado por todos los medios a mi compañero aquí, a J. Flores, que era jefe de la asociación ejecutiva, o sea, J. Alvora, que está aquí su hijo, que me honra también con su presencia, tomó una decisión, suprimió el cargo del coronel, su director, y entonces el jefe de obras, el jefe de la asociación ejecutiva, yo como jefe de la asociación histórica, dependíamos directamente del general. El coronel pasó a ser el secretario general, encargado de muchas cosas, económica, de organización, pero el tema, digamos, museístico estaba aparte. Y tengo que dejar de mencionar, pues no puedo dejar de mencionar, al de Horas, porque el de Horas hizo el parking que tiene el museo, y yo dije, no, oye, ¿por qué no haces uno parecido así, ya que estás aquí, para el Barberán? O tú, ustedes sabrán, los de Maja Onda, de Villanueva, se han hundido, los del Zocopozo, los de Mosaugua, se han hundido, y los del Barberán y los del museo siguen bien, ni Kilomena ni nada. Y entonces, el momento más complicado, a mí me ha molestado el personal, después de una serie de recursos, una serie que me había el ministro repuesto en el museo, y dijo, mira, no puedes estar ahí, ni tu compañero ni tú, por mucha experiencia, porque el ejército del aire, tiene un ministro de Platia, y mucho menos el ingeniero, porque el ejército del aire, tiene un déficit de 60 ingenieros, y entonces, ¿un ingeniero solo para el museo? No puede ser. Quizás por eso, las plantas del museo. Bien, entonces, yo había hecho unos encargos de cuadros, y me voy al estudio de Eusebio Alonso, que es el que, lo contaremos aquí ahora, participó en el Bombarreo Sariñena, que hay un cuadro que lo inmortaliza, y lo pintó él. Y entonces, me quedo fascinado con este cuadro, y yo le digo, pues, pero Eusebio, vengo aquí a recoger, con la proponeta del museo, unos cuadros que te hemos encargado, y ahí está maravilloso. Total, que se lo dije a mi compañero Flores, y hubo una cierta complejidad, porque, pero es que en aquella época, a diferencia de mi querido, con el manjón, el museo tenía mucho más dinero, proporcionalmente, y mucho más personal, y personal muy colectivo. Entonces, se resolvió, claro, este cuadro, tiene una categoría extraordinaria, tiene sitio perfectamente, donde están los pequeños dibujitos, a los laterales de la sala real, de los pioneros, tiene sitio perfectamente. O sea, esto no puede tener un museo en un almacén, y hay varios casos. Bien, este es un cuadro, que lo pinta Benítez, Francisco Benítez. Bueno, estoy grabando, a los 20 años, Entonces, no, 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 veía aquí, repito un poco para que lo vean. Sí, 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 porque es que ahí, he traído todas las láminas, pues había algún payón técnico, que en eso el museo mejora. Se ve mucho menos. Bien, entonces, Francisco Benítez, tiene cuadros, en los tres museos militares, y esto es la ascensión de la reina, que es curioso, 27 de mayo de 1888. Y, yo me gustaría que aquí hubiera guías del museo, y gente importante de ama, para que mis palabras no se pierdan, sin caer la simiente en buena tierra. Y, el coronel, sube con un barómetro. Tiempo después, llega la famosa infanta a la chata, la infanta a el ostera, la del palacio donde está, la sede, la del patecal del Macorre, y entonces le dice, coronel, ¿a qué altura has subido a mi cuñada? Pues a 300 metros, señor. Pues a mí me tiene que subir a más. Y la sube aquí dentro. Bien, el barómetro de esta señora, en este caso, de Código de la Torrellón, otro de sus descendientes, el conde, lo donó al museo, está abajo, en la sala por la que ustedes han pasado, sin ningún letrero ni nada. Entonces, esta conferencia, con mi fenómeno amigo, por el mejor, vamos a resolver muchas cosas. Y luego esto, pues es otra que me, que me llamó la atención, porque, en fin, habían puesto el letrero cuando yo me fui metálico, dentro del lienzo, ¿no? Me está en un bien. Esto es, primer accidente mortal, alguno lo ha discutido, que si no era, el, el tipo de fármata, que es, también, qué curioso, un 27 de junio, de 1912, de Celestino Valle, hermano de uno de los personajes, barrocomalescos, y asombrosos, de la historia española, de Alberto Valle. Y, pues, una vez, que si el fármata, que era este tipo, que aquí, que allá, yo he invitado al secretario de la General de la República, a Carlos Lázaro, que me ha mandado un correo muy cariñoso, diciendo que, no puede cargarle, por eso lo tiene ni otro, que es, en fin, le disculpamos. Bien, y esto es, el primer bombardeo de la historia. Y antes tengo que dar, dos agradecimientos. Uno, al Coro Ayuso, que me ha prometido 15 veces que venía a mis conferencias, pero que gracias a él, y al fenómeno que tenía el fotógrafo, Brigada y su teniente Muñoz, yo tengo, sobre todo la colección de la que va a hacer. De Marrocos, no tenía tantas que he pedido, esta está sacada de una fotonía, pero, el equipo que tiene, estupendo, con antispos limitado, la, Cabo Ester, la señora Pilar, en fin, eh, pienso que la historiadora que es el Ministerio de Cultura, pues, se ha portado bastante bien, y me ha conseguido, en tiempo récord, algunas fotografías. Este lo pinta Avellán, es un caso curioso, pero bueno, nunca hay marco y por bien no venga. Este es el único caso que el museo tiene, dos pinturas sobre el mismo tema. Bueno, yo encantado la vida. Este lo pinta, eh, Avellán, que es el pintor de serie del museo, que en su época de Marrocos lo hacía bastante bien, es un loner, hay una historia divertida, que se posaba mostrado mayor, bueno, la fotocopia, de una carta que yo mandé, que primero una señora, bueno, pero, cada coroel que lleva a Nueva, a Getapa, cuando estaba ahí esos dos jefes, tú eres el que aquella carta, que trabajaba, jajaja, nos hemos reído mucho. Bien, entonces, eh, estaba yo en Cuba, en el museo de la farmacia, y había, pues, un lío de donde, eh, el mismo sitio que había nacido, María Cristina, Bohemia, y donde se hacía este avión. Y entonces decía, no, porque esto es Checolovaca, digo, perdón, eso era el Imperio Estrónal, cuando se hace estas cosas. Y entonces me dice, no, 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 bueno, muy bien, pues entonces era el Imperio Estrónal, pero ahora es Checolovaca. Digo, pues tampoco, porque se ha dividido en dos, hay Checa y Eslovaca. Bueno, pues entonces aquí pasó un poco lo mismo. Alguien que hacía unos rótulos, pues unas cosas, y yo contestaba otra. Y este es el cuadro de Alaino. ¿Cómo vienen estos cuadros de Alaino? Estos son muy pequeños, mi colonia, se pueden colocar también, están maravillosamente embarcados, porque el museo, por muy poco dinero, hacía esto muy bien, en aquella época feliz, claro. Y, esta Alaino Mil es un argentino que se creía de origen irlandés, y de pronto se da cuenta, con Mil, que se ha pedido celta, es apellido gallego, y en realidad era de origen gallego. Entonces, por eso yo siempre le pongo Alaino Mil, como ven ustedes abajo, y Barrón y Cifuentes, pues son los que lanzan esas bombas, que son las primeras de aviación. Los italianos, y tienen una fratillería, uno que se cayó al mar y se ahogó, etcétera, una serie de cosas que pasaron. Pero realmente, realmente, el primer bombardeo aéreo de la historia, lo hace España, y se hace exactamente, la fecha es, si no recuerdo mal, el 17 de noviembre de 1913. O sea, hay mucha discusión, que son italianos principales, mostraron la aviación, pero incluso tenemos los primeros heridos por arma de fuego del mundo, que son Barreiro y Ríos, Ríos Extreniente, Barreiro, Ríos, o no, gran cantidad de cosas, que estaban antes de lanzar la aviación, ya se sabe, algunos problemas con la aviación, en algún aspecto, el museo, la atorea muy bien, y con mucho mérito. Y entonces, aterriza, esto es el Monte Cónico, lo que hay aquí, y hay un roteiro, que es curioso, que está subiendo para arriba, Núñez de Prado, pero, a pesar de que están subiendo hacia arriba, hacia el monte, pues claro, luego ellos son heridos y pierden bastante sangre, los primeros heridos por arma de fuego en la historia de la aviación. Y esto también, estamos primera, 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 primera. La primera travesía transcontinental de toda Sevilla, claro, estos dos personajes les dan el nombramiento gentilón del campo. Y yo explicaba siempre en el museo, es que claro, aquel rey de la Fuerza XIII mandaba infinitamente más, que su nieto, que su nieto, que su nieto, que su nieto era Juan Carlos, pues ahora que diríamos, con el bisnieto, ¿no? Creo que mandamos. Y entonces, con esa apreciada contemporación, Emilio Herrera va a fundar la Escuela de Eurotecnia, aquí al lado, este edificio, que es el más o menos de la agencia de estudiantes que tenía ese patrimonio de la UNESCO y que no mucha gente lo sabe, yo cuando los traigo en la agencia aquí, se quedan pasmados, sobre todo los estudiantes. Bien, entonces, a Ortiz Echagüe también le hace gente de nombre de cámara y eso le basa, a veces le vale fundamentalmente, aquí el cabeza, que se lo sabe todo, para fundar construcciones agroaóticas. Y hay otro que está allí con él, que está en el acta de ocupación, creo que de secretario, que es Emilio Herrera. Es vi pelea a muerte con la señora alcaldesa de Getafe, porque no se puede llamar los parteles donde yo sigo el segundo jefe la carga de Getafe y lo que separa la base se puede llamar Jordi Echagüe. Qué aberración, si son de izquierda es que le pongan Emilio Herrera, de otro lado a mí no importa, teníamos a Cerroce que le decía misa diaria y convulgaba, pues bueno, vaya a la General Republicana. Bien, y además, inversor a la capital espacial, fundador a la GDA, eso es una pelea. Y le dicen, no, es que ya hay una calle pequeña. A la calle pequeña póngale comandante Camacho Benítez, que es el segundo jefe y luego será de la Ciela Republicana y es el comandante de Getafe cuando Ángel Sala se pone el mono del propio y se va. Que eso lo cuenta muy bien Parrilla. Otras cosas no las cuentan tan bien, pero eso Parrilla lo cuenta Parrilla. Entonces, esto es un hito muy importante, el vuelo de Transsevilla, le dio el montaje del montaje de la General Marina con su tese y aquí yo le impresiona mucho. Bien, este es un cuadro que yo no tenía en mi colección, me han dado los servicios del coronel, director, y es lo que se llama El vuelo de la Española, que lo inician, Barberán, Carrillo Durán, que muere heroicamente en la retirada de Sabuen porque, bueno, ya no me quiero dar hasta los decentos. Y entonces, esos más arrasantes porque hay otro que tiene, el brigado ya me decía siempre, explíquese en algún reforma, haga una descripción porque los rotos y los cuadros están equivocados. Ahora están todos almacenados por esta gran reforma que se ha hecho en el museo, pero yo creo que esta gran reforma que tiene sus cosas buenas puede ser compatible con estos cuadros, que esto es un patrimonio, como decimos en muchos casos, con mi amigo que fue profesor conmigo en el Centro Social de la UNED, del Ministerio de Defensa, Rubén Servé, que le decíamos, bueno, el contribuyente, el contribuyente ha pagado unas cosas por los propios cristianos. Bien, entonces, por el forseo que hay, esto, hay un parista francés, Marillac, que le llama El vuelo a la Española. Este cuadro es de un pintor único que yo le he pedido de mi compañero Flores, no sé qué problemas habrá, no me daba información ni me contrasaba últimamente, que yo era a Dios que no le pase nada, pues, pienso que fue el Colón Linares que era pintor, que viajaba, iba a muchas exposiciones, como algunos aquí saben, el compra cuadros, vendía, tal, y entonces vio verlo en una exposición, le parecía una maravilla, y entonces lo adquirió para el museo. Creo que es un cuadro muy bueno, quizás el color no es bueno, o sea, habría que hacerle otra fotografía. Bien, y esto es un hecho fundamental en la historia. Es la primera batalla aérea ganada, porque la guerra mundial no la hubo, con apoyo aéreo. No lo pongo en el texto, porque a lo mejor lo hemos visto de Camerriñi, pero ahí destacan dos personajes, uno en aire y otro en tierra. El de aire es Ramón Franco, el de tierra, Francisco Franco. Porque después de estos episodios con apoyo a la dirección, nunca se volvía a perder ninguna posición tras el desastre. Y si en la retirada o en superior alguna fue porque las condiciones infernales de lluvia y nieve impedían a la audición morada. Entonces, claro, este cuadro también por suerte, es de los pequeños, es lo que yo le digo al coronel, que en el espacio de la entrada de laburados, pues varios de ellos además van a ser laburados, pues se puede recuperar y poner prospectante. Entre otras razones, porque aquí lo tienen las medallas individuales, Eduardo González Gallarza y Ramón Franco. Otra, Lóriga, también cercano. Realmente hay una cosa que nunca se sabe muchas veces, que la mayoría de los pilotos a los que se concedió la poseaza en los grandes vuelos eran medallas militares individuales y en Marruecos. No siempre la gente lo sabe, yo a veces oigo algunos guías, yo creo que el museo tiene guías estupendos, hay un chaval joven Héctor que me asombra y le voy a reír mucho porque estaba trabajando en restaurantes donde él se le digo hijo, deja un día el resto de aviones y ven a esta cooperación. Pero bueno, bien, este es el desembarco a Lucemas idealizado por Avellán. Avellán en esta época pintaba bien y el cuadro es muy bonito. Lo que me sorprende es que los del gente tienen algunos de sus libros y catálogos, yo ahora he sido uno de los ponentes de la exposición de Marruecos esta vez no lo han hecho porque claro, yo, Gerardo Ramos que es mi amigo mío también el invito al que viene aquí, pues yo le expresé esto. Hombre, si España hace el desembarco en la vía de Lucemas tenemos 18.000 muestros. El desembarco se hizo se hizo aquí, abajo, mejor dicho, aquí en esa zona que eran las famosas playas de Yedán y la Zabadilla. Antes hubo un marino que lanzó un torpedo para hacer igual unos campos de minas y luego además estos lo hicieron genios, entre ellos el famoso Bodez que me parece que era coronel. Y entonces, claro, el apoyo se hizo, después subieron por aquí en fin, una lucha tremenda. Alder King no lo esperaba, o sea, y los juramentados que estaban atacando en Francia tuvieron que retroceder la prisa y estaban bombardeando la 4x13. Hay una anécdota del Dédalo preciosa que lanzan el dirigible, el dirigible, claro, lo derriban fácil porque con que una o dos balas atraviesen la tela, pues se desinfla, entonces cae abajo. Y entonces, claro, el lanzaro le riñe a Cardona del Dédalo, pero oiga, es que estamos hartos de recoger su maldito dirigible. Bueno, acerque sus temas y tal y tal. Dice, bien, yo en el Dédalo soy, tengo la munición de los aviones, de los siloaviones. Tengo la munición para que tenía el combustible de los aviones, del barco, mis propios cañones y su munición soy un polvorín flotante. Si ustedes quieren que yo me acerque y que los cañones del crimen me hundan y entonces yo le dé la mayor victoria del crimen de la guerra, estupendo, me acerco. Entonces le dijo, no, 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 siga usted lejos y seguiremos nosotros recogiendo el dirigido. Yo en España sí, practico la observación, practico muchísimas cosas. Claro, este es un cuadro muy bonito, pero como es grande, yo creo que ya el coronel manjón es que en los momentos no los pongamos. Y esta es la Laura de Borghete en Tatov, herido muy grave, que va atrás Sintes, me llama la atención porque es un apellido muy corriente en Túnez donde yo soy ahora mismo un profesor visitante de los descendientes españoles y además Camus, el famoso, yo digo que es Mario Camus, el que vino aquí a rodar en la Forja Unrebel de Arturo Barea. Entonces Camus es un apellido español. Uno era la familia Albert Camus, el premio Nobel, es español por todos los costados porque la familia del padre venía de Mahón y la familia de la madre de Ciudadana, emigrantes en Mahón y además por cierto nació en Túnez, no en la delegación. Bueno, esa es la historia. Entonces ellos se meten allí, tanto Sintes como Burguete, Burguete en medida de sangrado, contribuyen a la defensa y se recupera el avión, o sea que este tipo como piloto. A consecuencia de aquellas heridas murió durante la República su hermano fue asesinado, es de los pilotos tribunantes de los Póker 7 que ahora veremos y en fin fue una de las penas y si alguien me pregunta después tomando el salario alberán le diré por qué lo asesinaron. Bien, este también lo pinta, ahí pone el nombre de la revista aeronáutica porque esta colección de Alan O'Mil que encargó por muy poco dinero porque el coronel rubiano, el primer secretario de OXCEA, fue agregado en Argentina y contactó con este Alan O'Mil que pintaba muy bien por muy poco dinero pero no sé por qué razón por ejemplo la OTA de Kifarwin no está incluida en la revista aeronáutica que eso dirigió por Sánchez Vendez que por supuesto todo estaba muy bien y hecho una maravilla. Bien, este es uno de los pares del museo. Había mucha discusión en dónde se pone el museo, qué sitio es, qué si Barajas, que incluso pensaron lo que son las casas policares de Moncloa, qué barbaridad que se hubiera puesto el museo ahí, no. Hubo una obsección del museo entonces que tenía algunas piezas en los bajos del museo. Y entonces él dijo muy bien, pues con el dinero que no se usa en la urbanización de Gando pues que se use para hacer el museo. Y aquí pasamos en no mucho tiempo pues de 25 aviones almacenados pues a yo creo que el total contando los que están por el museo pues puede ser incluso hasta 182. Bien, aquí está Pepe Mola y esto se lo digo en honor. Fue director del 84 al 93. Luego veremos a otro de los cuatro padres que yo digo el museo o cinco padres que fue el colega Linares. Entonces Gailán Mora es de la primera promoción de la cabina general del aire. Aquí está nada menos que con González Grín cuando González Grín en este mismo presentamos el libro de la estación militar y fueron los presentadores donó la cabina que es la primera travesía en globo del Atlántico que sale de la isla del hierro y llega hasta Venezuela. Realmente es una hazaña extraordinaria. Con otro que es la Baja porque González Grín es el patroperdista a los técnicos y aquí está el general Nicolau que de realidad murió por una enfermedad que tiene algunos pilotos del cáncer por cáncer de grada y la verdad es que esto fue una tragedia porque el general Sánchez Mendes buscó dos candidatos para que fueran sus sucesores y uno por la muerte de su hijo y otro porque estaba disgustado que no se hubiera ascendido pues no no quisieron ser ni ahí fue una tragedia pero bien entonces el general Sánchez Mendes tiene una cosa que es dejar al que vale que trabajar entonces dejó mucho trabajar a Conejero y dejó trabajar mucho a Nicolau a mí me y hacíamos las visitas y yo estaba con el Estado Mayor de Francia también con el director director del Museo de Francia que me ha hecho una de las mejores felicitaciones de mi vida que yo creo que más que el general francés fue del agregado militar y sobre todo del que acompañó que era el general Férico Yanis que no sabía que iba a acabar también el director del museo y entonces el general Mora hace una cosa que lo he contado algunas veces y no siempre sabe porque teníamos algo que valía mucho más que lo otro que era la gran cantidad de aviones T6 y Buker que había un caso baja pero que podían volar y habíamos hecho una lista gracias a esos estupendos libros que editó en Sicea de todo lo que había volado en España porque la república sobre todo compró todo de cualquier manera y muchos de esos aviones estaban en Francia en Suiza alguno en Alemania compró por dinero pero que ya no podía volar y entonces ellos nos daban un avión que era una joya de nuestra historia que venía aquí al museo y ellos se quedaban con las muchas T6 y Buker que en España ya no podían volar pero allí sí y de ahí esos intercambios que son el primero que se hizo fue el general perdón fue el general porque el Tetejar que estaba director a los yo voy a contar unas historias de una casa divertidísimas pero decía no, no Linares lo que tú digas está bien y ya le contaron ya al Calavero una frase entre el Jorge Linares y el anterior subdirector que es también gracísima pero no la tiempo a contar bueno entonces esto es una parte no es una foto más representativa el museo podía tener 60 cuadros guerra civil pioneros marrocos tal, etcétera y luego pues diagramas mapas muy bien hechos que han costado un dinerito fotografías a los personajes fuimos muy felicitados por el que más sabía de la ministra de la empresa de la época socialista que era Jules Reverter no me lo oculto que fue el que ahí el Jean Mora decía hemos tenido suerte porque en el reparto de ministros nos ha tocado catedrático bueno pues Reverter que era no era catedrático era eso pero el tipo muy listo pues nos pagó todas las réplicas del 400 del plus ultra de la Santander incluso del chatto y luego pues nuestra cuenta se hizo aquí la primera réplica que es muy gracioso porque el Jean Mora decía bueno esto por el pasquín que va por la mañana se toma una cuarta que lo fiera y luego había una secretaria allí muy ampolosa y tal que no veía muy bien y luego ella de secretaria y luego si pasa algo con la hacienda pues que pague el otro o sea le hacía con mucha broma y luego yo les hacía unos certificados muy pomposos y cuando los franceses volvían con la bienvenida bueno que hay antes no se da algún problema y bueno los acuarios civiles muy sorprendidos nos han mirado por todos los sitios que al final en nuestro mercado común se han quedado muy sorprendidos han mirado todo pero bueno al final nos han dicho que pasara pues así a veces nos jugamos el tiempo en alguna cosa pero bueno por eso este museo es el segundo de Europa y el y el y el uno de los cinco primeros de Europa bien esto es aquí hemos cumplido la cuota femenina mérito de don Pepe Mora y mérito también de Ayuso al que le convenció y le pilló un buen momento y entonces ha habido mucha discusión no voy a plantear dice que si la primera pilota África ya más áfrica es una señora que salió en muchos periódicos porque era una señora guapetona que presumía de que había y luego dice no es que María Bernardo Quirós no es la primera pilota porque resulta que no había un carné homologado no os da igual es que en todo el aire yo a mí me piden que de la conferencia nada menos que en el Instituto Cervantes en la serie dedicada a las mujeres la parte digamos de esta técnica porque claro ella es manquesta fue un personaje muy importante tuvo unos maridos también muy importantes y yo hablé pero sabía lo del cuadro pensé que venía al Salón de Aranotas pero lo ordenamos luego Gerard Torres de Torrejón y yo cuando le era con alteraciones públicas yo estaba en el museo y entonces digo bueno como están los otros Aranotas abajo no lo voy a explicar que da tiempo que sobre todo con el ECEA hay una risa tremenda cuando Darío Pozo que ha tenido mucho bueno el que da Senra dio la conferencia me dijo bastante ¿cómo no hablas corregido esos disparates que ha hecho Pozo? conversé online y que lo vea todo el mundo y que lo escuche todo el mundo y se repita no, no yo no puedo contar eso pero en una conferencia que damos con una señora el día 26 ahí sí contaré todo el área entonces esta mujer hace el abuelo el enlace en la cara por lo cual otra vez España primera nación del mundo que una mujer realiza remisiones y luego hay dos catalanas por una vez los catalanes también han sido los primeros en acción de guerra de combate Dolores Vives y Maripepa Colomer pero el consejero militar de la letal que era Díaz Sandino también era de aviación dice no las van a matar esto sería terrible para la república desastrosa y la que tuvo amores con su instructor fue Maripepa Colomer con carreras que es el piloto de Negrín y luego piloto de Chorchil en Inglaterra Cruz Victoria Colectiva hay dos españoles que yo sepa esto se lo explicaba hace todo el país pero no lo han entendido muy bien lo de la diferencia de la Cruz Victoria Colectiva de la individua no lo han entendido bueno entonces la que sería y se casa con su instructor es Maripepa Colomer Dolores Vives es más pero María Bruno Quirós no esto es un solemne error que por ahí para que ellos se repitan y yo creo que lo que contó Cecil Ollius está correcto y lo que hemos dicho pues también y ahora gracias a Pepe Mora y a Juan Ayuso pues la tenemos en el museo cumplimos la cuota femenina y nadie lo rige bien esto es una cosa también genial del museo este señor es el coronel Linares viene aquí Berlaca dice oye Linares pues para robar la vaquilla dice oye Linares tú te pareces un poco a Franco no te importaría participar en la película y Linares perdón por las señoras que era un cachoto ambiental dice vamos yo encantado esto es el que ha pintado a vuestro pariente Eugarte es el que hizo la pintura y entonces esa escena terrible que van los republicanos que no tienen para comer y quieren comer la vaquilla pues el susto que se lleva cuando se cuenta es este señor con ese bigote parece Franco y estos son actores bastante conocidos sobre todo este que participan en la película en fin yo hice presentar el libro de Berlanga tal no me da tiempo me va a rellenar el carabalero con razón pero yo cuento la vida de Berlanga para editorial sí contando anécdotas de estos de la película que vimos aquí daban una copa en Capital donde se presentó el acto el revuelo que había con la copa gratis ahí en la barra empiezo a contar las cosas de Berlanga cuando estuvo a punto de matar un obús en la Segunda Mundial yo dije Dios quería que para que disfrutaban sus películas no le mataran se hizo un silencio se fue un gran y en un sitio la discoteca capital llena de un gran todos me escuchaban una cosa así no me ha pasado lo que es la vida bien pues entonces ay ay no sé si he tocado algo que lo digo bueno bien este es el el G.A. Nicolau que da nombre al tercer hangar la empresa que lo construía quebró menudo lucha por el museo el G.A. Mora tuvo que conseguir que otra vez se pusiera que matar entonces aquí he tocado algo que no debo bueno alguien no sabe la idea y entonces yo creo que el hangar tenía que llevarse a la izquierda a la izquierda ya la izquierda ya lo asombré es que toca lo que no se ve este cuadro es un protectoso tú cabeza lo habrás visto alguna vez este lo pinta Eusebio Alonso Eusebio Alonso es el subordinado de 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 Mendiola cuando los bombardeos salen llenos aquí está pues el avión de la travesía el el dirigible porque él fue participó en la copa por Don Bennett la travesía del canto de la mancha el Farman en que es primer piloto y luego el globo en el que él fue digamos el que fotografió la corona solar en Burgos esa cámara está aquí en el museo sin un letrero ni que dice las señoras de la sección de historia conservadoras de 25 años por favor que me llamen y me pregunten si no saben a mi compañero entonces yo tengo una cosa ya un poco ambiciosa para callar la memoria histórica que se quite el horrendo cuadro que pintó mi soldado Javier y pagaron unos 6.000 pesetas tan contento que se quedó y que se ponga este arriba en el lugar de Feo y debajo en la hora de Menteola taparemos muchas bocas y pondremos muy contenta a la ministra pero bueno aquí está también pintado por también por José Bialoso Francisco León le pagó un buen delito a la familia ese es el que es jefe de Cuatro Vientos que le hizo una entrevista algunos recordaban en la entrevista Lo Plano que decía Cuatro Vientos no se superó y este es Montilla que es una historia tremenda pero tuvo un hermano laureado hermano de padre no de madre y luego además él es el primero que derriba porque los alemanes van probando los meses mil B F hasta que llega el emir es el bueno bien y este es el padre también ese buen señor Alonso de su jefe él dice que en el bombardeo de Sariñina va con él le acceden hasta el intendente coronel y es la placa laureada de Madrid yo le aconsejé al coronel Ayuso por algunas malas experiencias que hemos tenido que guardara la placa laureada la de colección de Planeta Agostini la venden en internet que valía 3 euros por 500 o sea lo que valía la placa laureada pienso que es porque la compramos por 22.000 pesetas a Ama en la calle Mayor pienso que es de uno de los dos muertos en la laureada de Madrid y de la República en la batalla del Ebro es la Argentina un buen apellido militar y que no dio tiempo en ponerse Mendiola nunca se la pusieron yo le tuve que hacer un programa para la segunda cadena le tengo que coger las barajas llevarle hasta hasta la casa de la B2 le recibió el general Lombo que entonces era Gema lo llevo al general Nicolás se quedó con pero yo creo que para acabar la madre histórica es discutible por otra razón pero haríamos un gran servicio además los dos cuadros tienen mucha calidad bien este es Borrajo el otro personaje Club Victoria Colectiva Británica es el que mete una una bomba en el Cervera luego le detienen aquí es el ayudante de Milorrera y es el que donó la cámara o sea le debemos mucho a él y estos dibujos los hace en la cárcel Vuelo Vallejo que al extrañario pintor y este en el otro lo que pasa es que Vuelo Vallejo decía por favor si os fusilan bien el cuadro os dibujo para la familia pero si no os matan devuelven y estaba muy enfadado porque Borrajo salva la vida porque un diplomático español y un diplomático alemán se interesan por él cuando se acaba a pasar pilotos ingleses derribados sobre sobre Francia a través de España y llevarlos a Gibraltar y entonces no le volvió el cuadro bien yo tengo la copia a lo mejor podríamos conseguir la hija está casada con un francés pero que él donó muchas cosas en Milorrera yo creo que el museo está en deuda con él y yo lo he puesto lo pongo siempre en muchas comunidades en muchos sitios incluso cuando han invitado la Fundación Socialista porque es que para que se vean el estilo se ve que no se ha hecho Borrajo por cierto el hijo mayor Borrajo lo sabía pero el segundo me discutía si eso Borrajo lo había pintado o la dedicaba Borrajo a su familia porque lo había pintado bien este es un cuadro de Bertucci del primer bombardeo que se hace por la República sobre Tetuán creo que es un viernes algunos recordarán la película Misión de Audaces en el momento en el que John Wayne dice ¿dónde habéis detenido al coronel confederado? porque había un tren que viene a toda máquina y dicen no la estación de telecomunicación empieza a tirar carros a prepa porque sabe que el tren viene lleno de soldados con ferros y entonces yo he tenido la suerte cerca de Potejá de comprar la biografía de Montaner Serrano Montaner luego Tenteján por supuesto que es el que toma el aeródromo de Sania Rambel de Tetuán con los regulares de Tetuán que es la segunda unidad o tercera más contemporánea de Tetuán las cinco primeras indígenas y dice ¿dónde habéis detenido dónde habéis detenido a Puente Balmonde el jefe del aeródromo? bueno, bueno tal, tal en la estación de la que que rápidamente coge todas las mercadereras que había puesto de los breques para defender el aeródromo de Sania Rambel y las quiere llevar a a Tetuán para defender Tetuán y ocurre que a Sento Cabanillas el que hace el plan disparatado ataque a Madrid subiendo a Pazanaya subiendo cuatro caminos plan imposible le dice que no pero va a hablar al más listo de España ¿quién era? Juan Luis Viver Viver dice ¡claro que sí! pon ahí las de Paterra entonces cuando llegan los aviones republicanos con el Douglas de C2 que los abandaron y de Prado reciben un fuego tan intenso que lanzan las bombas a Tuntú con tan mala suerte que las bombas caen en el barrio musulmán en viernes con las mecitas llenas y luego yo lo seguí hace poco que soy el perto macho el general en algunas de estas cosas pues que la brigada perdón la bandera del falange de Marrocos no eran españoles eran todos marroquíes o sea se enrolaron ahí bien esas eran las razones de lo que pasó y esto que aquí hubo uno en el museo en esa época extraña que hubo hace los años 2003 2005 hasta que vino el general Federico Llan y gracias a Dios pues entonces quitan esto porque dicen que tiene la bandera republicana y yo digo vamos a ver esto es el inicio del puente dice esta ley ven que desde el momento que Franco pone el ejército de África en la península ha ganado la guerra y que la hubiera ganado sin alemanes y sin italianos entonces en estos aviones que cabían 11 van 18 en el en el yunker que cabían 21 van 28 en el Douglas de C2 hasta 40 en total 23.395 hombres hasta las monjitas enfermeras del hospital de Tetón se asegura Cádiz Granada Córdoba se toma vuelva luego se tomará Badajoz decisivo en presentarse las cuerdas bien y esto es el apoyo aéreo que se hace esto lo dibuja también Avellar perdón que en alguno de los cuadros no ha dicho el autor apoyado por los de Neuval los de Neuval están haciendo continuamente vuelos esos ya son más cortos excepto Algeciras y también llevan en la bodega hasta 11 bien este cuadro claro el primero que mostró de Bertucci del bombardeo ese yo tengo una señora mecenas directora de una fundación de los más importantes y por eso es España con la que ha hablado para que lo pague para el museo bien y este es de Bertucci bien este es el regalo personal que se le hace a Kindelán cuando es capitaja de Católica bueno quiero contar la historia porque está aquí Héctor Aya de una guerra que dura 87 años entre las familias Aya y Kindelán quiero contar por qué fue y cómo ha sido entonces la Generalitat quería quedarse a toda costa con el palacete de los capitanes de Cataluña y con el contenido que tenía como se quedó con el castillo de Montjuic que inteligentemente defensa al suprimirse el cargo que se lo sigue Cuyola a Andal que Andal traga pues lo que hace es general inspector de defensa que está allí y yo invité al Poder Médico Antonio Antonio que me dio esta información y es que los cuadros porque está otro que veremos ahora a la que se lo regalan personalmente a Yahweh de Bertucci o sea menudo fenómeno y entonces pasan al pabellón de Pedrales yo con un profesor civil del CICEA muy amigo mío pues hicimos un trabajo tal tal que el Ejército del Aire pidió este cuadro lógicamente donde tiene que estar pero bueno en este momento si no se exponen cuadros y el Ejército de Tierra una vez más que es nuestro peor enemigo con perdón dice ah hay un cuadro de Bertucci que cuenta y entonces ordena que los dos cuadros de Bertucci pasen al Moser o sea para ellos no es muy bueno ahí están expuestos el modo ritual de lo cual me alegro bien entonces este es el todo el puente aéreo cuando los alemanes llegan el 4 no hay gasolina en el 4 para los alemanes sí se acota la distancia porque de Sevilla van a Zarate no voy a contarlo y además me llama una vez un comandante aquí que me dijo yo soy el avión del Hanser o por favor esto que usted ha publicado en la Corte de San Andrés no lo divulgue mucho tanto total que hace un par de años pues voy a una fiesta de donde se destina la CAR saludo al Tetejar que persigue yo soy con la vida que dice no si te conozco perfectamente soy Martín el que te llame para lo de la Corte de San Andrés el Tetejar Martín que hay memoria bueno entonces como los dos bandos se derriban mutuamente se pone este círculo negro que no sea la bandera concéntrica y se pone que va a ser en Marruecos y alguno tuvo la Corte de San Andrés pero se va a hacer como cosa general solo que en vez de ser rojo para que se vea en distancia esa es la razón eso lo hemos argumentado ha habido un chico de Ciudadanos que lo ha hecho muy bien que yo lo he presentado algún hecho histórico no lo da bien pero bueno sigue la Corte de San Andrés que por lo menos la historia que se repite bien y este es el cuadro que yo he puesto de portada que cuento muchas veces este cuadro también lo compra Linares y este es de Rojas lo vio en una en una exhibición en un salón dijo esto tiene que ser bien los de Orey y el francés es de la ayuda que da León Blin de Frente Popular a Frente Popular luego dice no les puedo ayudar más porque si no la guerra que tienen ustedes en España la voy a tener yo aquí y entonces el que va uno de estos aviones que es Rafael Peñado sargento piloto dispara y ametralla este avión que más es trágico porque mueren los dos pilotos uno es Luis de Alda el hermano del famoso Luis de Alda en pocos días mueren los dos hermanos hay varios en la zona y un sargento que se llama hermano de Ledes Marrano esos son ametrallados al caer a tierra por eso cuando llega a Micián lo primero que hacen es ir al hospital militar y ahora viene por qué y entonces Rafael Peña no se da cuenta que está derribando y matando a su íntimo amigo sargento piloto como él que es el copiloto de esta vía que es Quintín Segovia yo digo que este cuadro tiene que estar expuesto siempre porque esto es para que todos los españoles razonen revisen piensen la tragedia que fue terrible y la gracia aparte de las mentiras que se han contado por ambos bandos que siguen muy en vigor y a lo mejor últimamente de forma muy injusta porque yo cuando fui finalista del premio Marrano de Cabeo me conto antes del general pues mi artículo se llama caballero del aire pues está en internet pero bueno saquemos fotocopia para que yo le interese porque yo llamé al general mestre para otra cosa como jefe de gabinete del GEPA y lo que me dijo no, no si te voy a dar la enhorabuena o sea que a lo mejor ese día se publica la BC de Sevilla y entonces salvamos la calle de Ruidalda que durante un tiempo se llamó en vez de con aquí estaba con Ruidalda se llamó Javiador Ruidalda se salvó pero bueno al final pues no va a pasar con la de allá de momento pero hemos ganado los tribunales y me ha dicho me ha dicho la alcalde de Almeida dice no te preocupes Juan Manuel porque en cuanto el recurso que han hecho los se realizan se resuelva la calle volverá a ir a ser capitán allá en todas las razones porque yo vivo en ella bueno pues entonces esta tragedia hace que Peñadubo en otro combate posterior se ha ido grave y cuando los regulares van a detenerle al hospital sale a la patacoja con tan mala suerte para él que se gangrena se salva y pierde una pierna aún así y todo llegará luego en la URSS a Tete Gómez de la Reacción Soviética claro pues yo creo que este cuadro debe estar puesto en dos sitios y es lo común bien esta es una historia muy interesante que pena que está con una visita muy vipi no esté aquí el coronel Manjón pues es el famoso Cotezaquitespero no tenía una connotación retadora era una connotación humorística porque había tres uno aquí te espero otro voy volando aquí te espero y la tercera se llamaba ahí me las den todas eran los nombres de los tres entonces aquí va el teniente máximo que es uno de los que había llevado a Carlos Sucrilo y en fin lo habían matado aquí está Ángel Sala Larrazábal luego alguien que me pregunte que quiero contar una cosa especial de él o dos bueno entonces hay una discusión tremenda aquí algún amigo de Jefrema lo sabe muy bien dentro de la propia izquierda porque los cadáveres fueron llevados al hospital que es en Gumezuya luego enterrados en Carabanchil en fin es una pelea entre ellos desde la izquierda yo pienso que la mejor fuente como decía mi maestro el general Salar Zavales desde el punto de vista republicano el libro de Andrés García Lacalle mitos y verdaderas lo que cuenta él pienso que la verdad yo lo digo a vosotros que alguna cosa como siempre nos pasa con métodos más modernos lo descubrimos bien pero los cuerpos se llevaron allí y se expusieron hubo uno que no lo vieron sacar porque quedó aquí dentro y la versión que encuentran que es trágica que ven una columna de soldados que se acerca a toda velocidad que van muy bien vestidos y entonces dicen esos no son de los nuestros son del enemigo y varios se suicidan resulta que van muy bien vestidos porque era la columna catalana que había llevado al frente y eso claro como unos catalanes y buenos textiles tenían muy buenos recursos bien esto yo considero que es una pieza fundamental hay muchos los que están aquí y no digo Pepe Mora pero es esto el trozo de ese avión otezaquites pero ¿cómo lo tenemos en el museo? al lado de la maqueta explicando esto y además por ejemplo Félix Luengos agente republicano que hizo muchas de las maquetas que hay en el museo maravillosas nos jura que no tenía la hoja y martillo y él en lo que es la tienda que comerció un taller la tienda hoy en el museo hace la réplica del autogilo C6 él y un tenente coronel republicano Gabriel Sacristán y piloto de Natachas bueno pues yo participé en el libro Azul y Rojo en el libro ese colectivo y el que era director de obra pues cuando están haciendo toda esta serie de explicaciones que están en los aviones recibimos una foto del Potez y tenía la hoja y el martillo ¿cómo es posible que el sargento que trabajó en ese avión jurara que no tenía la hoja y el martillo y luego sí lo tenía? y bien Avellán que algunos se meten con él había puesto la lámina del museo que es la más valorada no se la venden a 500 euros o así había puesto la hoja y el martillo entonces discutieron eso no puede ser no la tenía puesta dice luego que no la tenía tal 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 bueno morales sabrás algo de esa historia y entonces pues también está revalorizado por internet la lámina del museo la que más va que es perdón la que hemos visto ahí enmarcada que yo creo que también determinadas cosas históricas tiene un valor esto es lo que se llama habrá alguna aquí alguna a lo mejor conservadora lo que se llama apoyo a la exposición bien esto también tiene alguna controversia que no voy a contar es el la batalla de Madrid porque cuando venimos al museo pues mi querido compañero Ángel Flores y yo pues nos encontramos que había 6 o 7 cuadros de 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 pero había que buscar y claro empezamos ese turno se le hizo unos encargos a Avellana algunos de los pintores que luego pues interrumpió con la muerte de Nicolau y yo creo que ha sido una cierta gracia del museo pero en fin la colección que tenemos no nos podemos quejar y entonces eh se les dice al público de Madrid que hay unos señores muy malos muy malos muy malos rubios y tal que hablan una jerga incomprensible malísimos que son alemanes pero nadie le dice al pueblo de Madrid que hay unos señores muy buenos muy buenos que son rusos que nos están ayudando entonces es derribado una mosca de estos en Rosales se tiran para caídas empiezan a dispararle y él intenta explicar que no que es del bando republicano pero como les han dicho que hay esos rubios que hablan una jerga incomprensible muy malos que están joven y lo lleven y lo llevan al mismo sitio de Ruti yo tengo las memorias de la Coral el Basto Sansal que opera nada menos que con Comezuya antes de evadirse a Ruti y están muertos de miedo porque saben que el balazo de un fusil eso vemos con Tange Crema que le ha entrado por abajo que eso que dicen que se le mató un moro tirado de él y que es un pobre y que es todo mentira eso lo tenemos demostradísimo y que están muertos de miedo pero le dicen que no sabemos que el tiro no lo hemos dado nosotros o sea que médicos los doctores no se preocupen luego cuando el famoso Bastos es el cancelado y el condenado que él tiene un cuñado suegro médico que es el famoso Gonzalo que atiende a dos locos egregios uno se llama Manuel Azaña el otro loco egregio se llama Manuel Rojas el capitán de la guardia de asalto que tiene factura de copa que hace la matanza de Casas Fijas curioso por eso cuando todos los asesinos de 34 de Cataluña y de Asturias son puestos en libertad Azaña dice ¿qué pasa con lo mío? y ponen a Rojas entonces la Fora que es el mejor psiquiatra de España y por cierto padre de Secretaría Militar le dice a su consuelo Bastos ¡hazte el loco! se hace el loco y le mandan a una clínica y todos los jóvenes médicos ahí que son sus alumnos de la universidad y le trataron de maravilla bien entonces esto como algunos saben lo que me siento así muy derecha lo tengo que explicar el último que he estado no ha tenido problemas y es que estos aviones que llegan más o menos en secreto son digamos lo que le da la superviaria aérea a la república bastantes meses el empate de la batalla de Madrid que es victoria la victoria en la batalla de Guadalajara el empate de Jarama que es victoria la toma de Santa María a la cabeza hasta el norte ya viene el mes de 79.000 ya eso cambia las circunstancias y luego una cosa que hicimos aquí con mucho cuidado con mi querido General Mora a este avión le llamaban el Rata y el General Mora nos explicó él lo hizo la guerra era más joven pero trató con todos los que hicieron la guerra que cuando venían los aviones nacionales a Madrid aparecían estos estaban dos agromos secretos el de Argete y el de Campo Real que por cierto se quiso poner barajas allí ¿de dónde salen? de los albañiles las catarillas y de ahí vino el nombre Rata y entonces aquí hicimos una especie de protocolo que se prohibía eliminación rojo fascista franquista rata tal todo lo que fuera despectivo de un mano de otro por eso Eduardo Serra nos dijo me gusta lo que ustedes hacen porque ustedes unen ustedes no se paran y lo mismo pues reverter como se nos dio tantísimo dinero y hay tantas replicas estupendas hechas en Cataluña pero porque eran los que mejor lo hacían bien entonces esto es el derribo que hace Vázquez Agastizá uno de los enlaureados que hay abajo aparte el tío de mis primos que viene de su parte pues son el derribo dos potes que han bombardeado la escuadra nacional o sea la razón de que los aleares canarias disparen sobre el ejército republicano retirada que también hay muchos civiles que se van pero ahí está el padre de Héctor perdón la madre de Héctor Aya que teóricamente no sabe que uno de sus hijos mellizos ha muerto entonces puede pensar eso que dicen de que haya bombardeado la desigualdad mentira que la bombardeado Francisco Iglesias porque Vadillo una anarquista de San Cuarto que está ahí un poco de caridad pues lo dice pero pero es que Iglesias no era piloto de bombarreros era un científico era un ingeniero no sabía pilotar bombarreros y por eso le nombra cuando va a Mala director de la escuela de aprendices y mecanismos de Mala pero que tendría ni haya ni Iglesias bueno esos son los disparates que a veces se apropia en la madre de la historia entonces Vázquez Agastizá los derriba que habían bombarrado bien esto es la verdad esta es una historia que es uno de los secretos del museo pero voy a contar el 16 de de febrero del 37 es derribado un Junkers porque los italianos precisamente por allá los moscas y los chatos han tenido cinco aviones jefes de escuadría derribados entonces se niegan a combatir entonces cada uno de los atrelu dice aquella frase tan bonita de yo bombarré mañana caiga que caiga y el que cae es el pero aquí tienen suerte se tiran en paracaídas y como la guarnición de Badajoz nunca jamás fue expulsada se lo cuenta un loco amescano llamado Wittaker pues uno el segundo jefe Cuidendolas el jefe de la guarnición de Badajoz lo mata a los corpos anarquistas cuando pistola en mano intenta pequeñescas que no huyan ¿no? de frente pues su segundo jefe Tendé con el Lamas Arroyo impide que los internacionales ametrallan a los que se tienen paracaídas uno de ellos es Iván de Cajide que algunos lo habrán conocido que llegó a TNTJ bien entonces de pronto ese es el cuadro con el derribo de los chatos pero Abellán que para mí este es uno de sus mejores cuadros no sabía lo de los chatos y pinta este cuadro con los moscas y nos encontramos en el museo dos cuadros sobre el mismo hecho y aquí cuento uno de los secretos dice yo hay una historia muy bonita que el padre con el rubiano que nos presionó tantos cuadros tan bonitos y tan y tan buen de precio pues con uno de los héroes del paso aéreo con el póker 7 Tasso sobrevuela Rosales para ver que tal es tu casa que tal está su casa en mala hora lo hizo porque le sigue uno de los moscas y en Maja Onda lo derriba que por cierto algo tengo entendido como unos restos del avión que nos entregaron a gente del aire que podían estar aquí bien entonces pusimos que esto era el derribo de Tasso y de Rubiano lo digo por si alguien ve un letrero o cual es en algún sitio si hay alguna de las conservadoras aquí pues esa es la razón este cuadro estupendo no le vamos a tener una más porque el museo exponía todo y luego este es el cuadro de la discusión muere Nicolau y entonces vamos a ver dentro de poco es el aniversario voy a contar lo más delicado 9 de noviembre del 36 hay una reunión en el ganés en varios sitios y en los reales se afrancó está muy enfadado de que se haya hecho caso a la teoría absurda de ataque que no tenían que haber sido por ahí porque querían llegar las dos puestas a cuatro camiones entonces si en un siglo hay 80.000 milicianos parapetados en una vivienda aunque tengan 80 años en el medio formidario en campo abierto para los regulares y los legionarios no la viven y entonces los alfaquíes que son un poco los capellanes que tienen los regulares y pues todos los muertos que han tenido con el patrón de Monski en la casa de Velázquez el clínico además le dicen a Franco que no pueden tener tantas bajas bueno el mismo izan está herido Miguel de Sarral Montaner también herido etc. y entonces pues Franco muy meditabundo decide que se pare y se va todavía no le decía usted en fin de las pelotas y se va en avión a a vuelva salón y en el camino el piloto le dice que es de los que ha estado con tasos en el puente aéreo que él no sabe volar de noche que se han retrasado tanto la salida pero que el sargento a la niña de San Juan y el puente el sargento está dando vueltas vueltas por aquí por allá y dice dice Franco bueno se prende allí no sé si eran dos moros o dos legionarios y dije si la había hecho no se compró la venta al día siguiente el sargento solito con la puerta abierta del Juncker 582 pone los motores en marcha y de pronto despega y aparece la cadena de la vez lo que quería era secuestrar al mismo mismo de Franco dicen que en Franco sus pesadillas decían Ananías Ananías luego bateó el récord de travesías con Aeroméxico a Europa y entonces Quindelán decide que el piloto de Franco tiene que ser Carlos Salla Carlos Salla dice que en Anay de la China el piloto de Franco puede ser cualquiera además Franco no va muchas veces en avión que él ha sido dos veces piloto de Franco y con mucho gusto cuando se discutía el paso del estrecho pero que él tiene esta misión que es abastecer con pavos a los guardias civiles y que abro de Santa Clara y ocurre que no quiere hacer otra cosa de esa manera Quindelán se enfada muchísimo con allá que viene su más y su menos porque él dice que la prioritaria es un día más allá de echar la culpa a Kei Poderiano que no ha salvado a esta gente que está sin queda que no podía haber esto o sea también se lleva bastante mal con Kei Poderiano y que ocurre pues en el museo que no está voy a contar lo más delicado yo le he prometido al general que no iba a contar cosas delicadas pero bueno lo tengo que contar y entonces aquí está su director Tindelán hijo de los protagonistas de la gueto y dice que me habla que este cuadro no viene al museo entonces Avellán se enfada muchísimo dice que es amigo de Trillo porque vive en el museo además le habíamos prestado dinero por él y yo yo más entonces escribo una carta fulibunda Trillo bueno ahí ya se armó la borda la reborda la recontra borda se interrumpen todos estos suministros y entonces la hermana de Héctor que hace muy bien Avellán si no te quieren comprar los cuadros pues yo como hija de Aya te compro los cuadros que esto sería el museo tiene que estar en el museo sigo bueno esto es una historia preciosa porque Eusebio Alonso el piloto el aviador republicano con Mendiola pinta esto cuando ya el 18 le dan la orden que se enfadó mucho Aya que García Morato Bergo de Castro Salvador abandonen la protección de los suministros a la cabeza y vengan a Madrid porque en Madrid si tomamos después de la batalla el Jarama Madrid se acabó la guerra y eso es poligiano al pueblo de los civiles ya es un tema y entonces los pilotos italianos no combaten porque tienen la orden de que han perdido muchos hombres pero hay alguno de ellos que si va a estar va a ser valiente y a pesar de todas las circunstancias han descubierto ya que los chiles son más lentos que los moscas pero bajando en picado los que sois pilotos aquí lo sabéis mucho mejor que yo y entonces esto es la laureada de García Morato que en un momento difícil bueno estuvieron a punto de ganar la guerra la unidad más contraria el arquitecto español que es el segundo bateau de los sinichajara es un par de entrenadores en Mizi que acabo de estar allí es el muy buen nadador y entonces atraviesan el Jarama por la noche estirpinan al bateau de Comín pero bueno alguno en nuestro el sol hace algún ruido y entonces los poligianos españoles que están más arriba vuelan el puente bien no voy a contar las circunstancias que es muy interesante y merece la pena yo di alguna cosa que me traigo algo de eso y merece la pena pero entonces pero no de el principio de Gobernador y entonces la real Jarama pues se iguala un poco la pudo ganar los dos bandos y este es un cuadro que para mi bueno tampoco la foto es muy buena perdón que ya es ambas partes o sea se plantean los alemanes si abandonar España en aquel momento o reforzar se decir reforzar entonces ya empiezan las grandes batallas precedentes de lo que pasa en Londres y lo que va a pasar en la Segunda Mundial de gran número de aviones por una parte y por otra yo a mi amigo Llorente que es falleció en cada salas para muchas cosas mi asesor el descendiente de Llorente de la Batúa Atlántida pues le decía pero este es un cuadro un poco cómino no, vos no te vas a tomar bien, te lo pongo y esto es aquí García Morato con el joven piloto profesional que luego va a mandar la escuadría de Salvador cuando Salvador el 3 de octubre el 3 de octubre es derribado en el Ebro y están contando los aviones que vienen ya de estos combates masivos que se dan o sea que también aposamos y luego este es una canción muy bonita que luego me ha contado que es sobre campos y trencheras donde está el 351 de García Morato y el 355 de Vázquez Agarcizaba el piloto veterano que le da la alternativa al piloto joven y es un poco el relevo generacional que va a haber ambos laureados y ambos desafortunadamente pues fallecidos bien y esto tiene su historia a Villán se coge un cabreo de muerte porque claro ya no tiene su fuente de suministro esto es la batalla de Guadalajara y entonces yo le vuelvo a prestar dinero por segunda vez a que pena que con la obligación en los que habla mi querido Félix Manjón y entonces que hace a Villán que por cierto pues dice que me regala el cuadro a mi porque como todo pintor tiene una vida muy bohemia y que no tiene no estaba tu padre ya está tu padre esto es lo que hubiera y entonces yo tengo el cuadro en mi casa que claro si ahora no están expuestos pero vamos yo delante de muchos testigos lo dono al museo pero con una sola condición que se ponga este ya es de tamaño grande y en fin es el desastre que los italianos tienen sus bases de apoyo cerradas tanto Vitoria Burgos, León y los nacionales perdón los republicanos tienen sus bases allá en la Campo Real Algete Barajas y claro pues esto es un desastre total y dicen una frase un poco injusta con los italianos que dicen la retirada fue cosa atroz y el año corriendo llegó hasta Badajoz y los mejores soldados del mundo son los españoles y los peores son los italianos bueno eso ya a lo largo de la yo quedo en algunas batallas y le he tocado a los quinto y el lugar lo tenía en Italia o sea que no se ha puesto a ninguno pero es verdad que nosotros ganamos toda la batalla y el pico ganó sin ningún problema bueno bien esto es un cuadro que pena que no esté mi querido con Ayuso aquí esto le ha traído algún disgusto al museo y lo voy a decir por eso estos son los gen que cuando se viene acá allá cuando yo llego destinar al museo me encuentro el carnet de Camacho Benítez claro cuando se hace 25 militares de la República yo no esperaba lo que pasó me encuentro ese carnet yo también le dije al correr que lo metiera bueno ahora preguntaremos con Feliz donde está y que es el jefe de Getafe ya hemos dicho bueno hay algunas historias nos va a ayudar para reivindicar la calle en Milonero y me encuentro un papel que dice a usted aparte el cabo comandante del puesto de la Guardia que ha sido detenido un individuo que dice llamarse Alejandro de Conchea dice que trae los planos de defensa del cinturón de guerrero del mismo dicho individuo no ha sido traído y ha sido reducido a presión claro cuando se llevó a la altura no por Dios entonces ya se hace el bombardeo masivo y claro pues yo que conocía a Palma Botín la directora de la Fundación Botín a través de Cal Pasolo que es el abuelo de su marido que es medalla militar en eduvar con estación me dice el coronel hombre ¿por qué no traes esta amiga tuya que no tiene el coronel si el general del Cicea ha quitado los cuadros de la medalla militar de la abuelo de su marido ¿cómo vamos? bien pues este cuadro con César Poca traeremos a señor Palma Botín y las cosas serán mejores bien este lo pinta también que no pinta mucho de la guerra civil y este es muy verídico este lo pinta a gran o mil un poco más grande de los suyos y es una maravilla de cuadro es un pintor fuera de serie y esto le llama duelo de alcones llegan los los meses revivis olvidables y entonces esto supone que la unidad superaera ya definitiva entre otras cosas porque Stalin va a ser muy rácano tiene el conflicto con Japón de Mongolia tiene el conflicto de Manchuria y sobre todo la tragedia es en la octava del Ebro ya estamos acabando en la octava del Ebro porque una buena parte de los aviones suministrados se quedan en la frontera algunos se lo quedan los franceses luego fueron entregados a Franco tarde algunos pero la mayoría se los vuelve a llevar la unión se llega a Stalin después de haber cobrado con nuestro famoso con el de Moscú o sea que hizo doble negocio y a la República pues la dejó tirada bien esto es el otro cuadro que iba a venir al museo encargado por el general Nicolau que es el choque terrible yo he oído dos versiones me creo la de Beñaz que no lo hace precisamente otras dicen que Aguilar donde claro chocan el chirri de Haya con el chato el chato tiene más parte metálica sobre todo el tren mientras que desgraciadamente pues el Cia Cerrera muchas partes de madera y de tela con lo cual claro el golpe es tremendo y entonces pues allá se estrella allí luego hay una historia que nos fue está en el museo con la carta abierta que dirige García Borato a los jefes de la aviación republicana Hidalgo de Ceneros y Camacho Benítez su cuerpo está en Teruel en el puerto de Escandón su biuda pide su cuerpo y yo hago mía su petición ya en intercambio a la madre dentro y entonces entonces bueno aquí hay uno que es de Teno que le hará mal que lo sabe divinamente esa historia y claro pues el frente avanzó no se hizo ese intercambio pero claro es que eran de intendencia los tres Haya Hidalgo de Ceneros y Benítez y como compañero de cuerpo pues lo teníamos puesto en grande con el carnet en una vitrina y yo creo que es una historia preciosa ahí no hay memoria histórica que valga no sé a lo mejor yo soy muy idealista bien entonces pasa que este cuadro como es de lo encargo pues lo compra y creo que está ahora en el Museo de Intendencia de Álvaro ahora bien yo ya se lo digo a Héctor y aquí lo tengo a mi tierra que influya con su hermana para que cuando otra vez vuelvan a estar expuestos los padres yo creo que con el talento lo ponemos mejor lo conseguiremos pues este cuadro que se pintó para este es el otro cuadro el que yo hablaba de la Capitanía General el Palacio de Residencia de los Cortes de Ángeles de Cataluña esta es la mayor derrota que ha suplido un ejército español nunca en la historia ni en el 98 ni anual ni nada 1500 regulares marroquíes urulando que han enseñado a urular yo le damos también el segundo anual a los 1500 españoles que van con él con ellos y descargan contra el ejército republicano después de la reconquista de Teruel entre la batalla de Alfambra 5, 8, 5, 7 de febrero del 38 y entonces hay esa cualquiera que haya estado en el Palacio de Residencia ve 15 caballos el ruido de un barco que hace que harán 3000 caballos el Bando Nacional tuvo 3 bajas 3 que se cayeron del barco el republicano 16.000 entre muertos heridos el propio Llorente tiene un pariente pues otra rama que dice que en el barco hasta Zaragoza con 6 o 7 soldados y cuando llegan allí se encuentran un cura pero que les ha pasado ustedes como están así tan destruidos padre ayúdenos no queremos claro algunos eran de la famosa quita pero padre ayúdenos no queremos irnos después de este desastre pero antes Ángel Salarra Zaval lo puso destruyó los tanques que hubieran impedido esta base entonces esto está en el Museo de Toledo gracias a la famosa carta que yo escribí gracias a la información que me dio el con el médico que hacía paritajes allí Antonio Antonio entonces me parece muy bien que esté el torneo pero el otro que vino del palacio y gracias a Dios que la ventana nos ha quedado con ello que lo tengamos aquí en el museo que fue regalado a Quindalán se fue regalado a Yahweh y los dos fueron tan honrados en ese sentido que cuando dejaron el cargo el cuadro se quedó allí y lo han ido delegando los siguientes hasta que cuando volvió de Petrocar pasó al barrio general bien esto es la batalla del Ebro pintado por por este de Francisco Benítez que es cuando los estucas remontan el Ebro y destruyen las pasarelas que con inmenso esfuerzo reconstruyen los republicanos toda la noche yo tuve el jefe de la gesta antiaérea o segundo jefe de Petrocaría el primero a uno de mis de mis tíos hombres y una historia más bonita con siete años que yo tenía en una comunión de todos mis perigos yo a mí mismo estaban ahí los que vienen fugarte escucho la historia que a lo mejor su padre influyó que mi padre tenía una de sus hermanas Marcela casada con el carajo de Cano que era segundo de llavo no, segundo de Muñoz Grande dicen todos que Muñoz Grande era una buena persona entonces Muñoz Grande fue a hablar con el mismo Franco porque me llavo los jefes de la gesta antiaérea que es más o luchas o te matamos pues pues no se ha ninguna y entonces pues que era muy buena persona Muñoz Grande convenció a Franco y pudo venir en el exilio bastante pronto 52-53 y yo en aquella comunión muchos años más tarde escucharon las rojas reales uno de cada bando contando fue cuando yo dije qué interesante de las peleas que yo veo de mi alrededor qué historia tan bonita que unos compañeros se ayudaron siendo distintos bandos y claro los estucas hacían ese bombardeo de precisión hubo algún bombardeo de agrupón pero claro estaban con esa misión aparte de la trompeta de Jerico etcétera y ya este es el cuadro final de la parte de la guerra de Dios porque se interroga un poco que es el bombardeo de Sariñina que se hace en diciembre del 38 ya queda muy poco tiempo bueno hay diferentes versiones yo he visto alguna que dice la versión del blanco nacional que venían de Camporroble no venían de tres agrónomos del norte Figueiras, Cerrá y Bañolas de hecho el botor de Catriusca que vemos aquí verdad amigo Morales de donde procede del lago Bañolas que había unas chicas muy guapas empezaron a darles unas pasadas y se esperaban y además en uno estaba Santiago Ramón que era el hijo de Santiago Ramón que era el hijo que decía profesión aviador domicilio que tal bueno pues entonces estos bombardean en la lua monocenia que había sido republicano y lo habían estado los alemanes destruyeron como siempre hay distintas versiones destruyeron una serie de aviones que estaban allí pero los alemanes dicen no solo destruyeron nuestra casa de niñas y nos hicieron daño porque aquello de la moral de la tropa lo de la casa de niñas era una este lo pinta también José Vialonso que es uno de los tripulantes que va en el avión con mentir que es el laureado y nos contó aquí supongo que el jabón con lo mismo bueno aquí está Hidalgo de Cineros que este es de Galeano un magnífico dibujo esto lo donó la familia Quindelán que tenía buena colección el nombre de Hidalgo no lo leo que no lo bueno no es muy fácil elegir pero es un magnífico dibujo aquí están los dos concluyados casados con las hermanas Galvez que eran Aya y Gaxiá y este es el ángel que sube al cielo alguna persona por ejemplo nuestra guardería de Torrejón rey que luego tuvo diabetes y murió relativamente joven un chico estupendo pues tiene un hermano muy aficionado a estas cosas y cuando yo le salgo a la gran peña me dice pero por qué hay un cuadro estupendo de Álvarez otro mayor que fue director del Museo del Palo porque claro que no sé y por qué eso no se pone en el Museo y hombre este ángel es más fordita con estos pechazos pues en un museo que vienen niños pues lo siento pero no y entonces ahí sigue que yo sepa en el antedespacho lo que es esto mayor es un sitio adecuado entonces ya digo el museo tiene 16 cuadros 17 el ejército del aire y los otros pues por respecto a nosotros yo creo que se pueden y entonces aquí termina mi parte el poseo y la salto de pata yo he intentado cubrir los objetivos que es explicar lo que era el plan de la maravillosa colección dentro de las dificultades de las cosas que han pasado ajenas a nosotros aquí se intentó exhibir equivalencia entre los bandos hazañas de unos y de otros y además yo recomiendo que se lea mi artículo los caballeros del aire donde hay muchos episodios de ayuda de unos y otros el más bonito es derriban a a la calle la batalla perdón derriban a salvador en la batalla entonces el caballero dice el partista cogerlo y fusilar y aparece la calle había sido teniente no ya tengo entonces le dice oye la calle que debajo tengo la camisa de palaje que sería cosa de su compañero morazo y le dice la calle no te va a pasar nada salvador no te va a pasar nada porque porque yo voy a decir que tú tienes una información privilegiada y que sería de idiotas matarte luego tiempo más tarde hay otros episodios tomando la caña en el lugar de la noche o tal algo lo canjean a través del mande Frank que es el segundo Hidalgo de Cisneros el que haya leído Cambio de Rumbo me decía Alejandro de la Vega que era el mejor libro el primer domo que había leído en su vida de la aviación anterior a la guerra bueno pues le canjean que es una historia preciosa y años más tarde siendo salvador ministro está en México y le va a ver la calle hombre salvador que tal como estás pues gracias a ti estoy vivo te debo todo lo que me pidas yo te lo daré y le dice y le dice la calle pues mira yo estoy muy contento que tú seas ministro pero nos va muy mal pues hicimos una compañía vamos a pescar a Acapulco y tal pero sí nos dejaron pescar porque dijeron que como nos habíamos pagado mucho dinero que no tenían dinero hasta que no gastaban dinero que no querían volver a pescar y entonces tenemos deudas porque un avión lo compramos tal total se queda salvador muy bien abundo yo he sido muy amigo en el A22 como he dicho de Luisito Valle Barreja coronel yerno de Salvador estaba allí en el despacho y entonces le dice salvador cuando vuelve Luisito toma este número de cuenta de la calle y todos los meses le haces esta transferencia no de dinero el ejército de la ley no de fondos reservados de mi cuenta de mi sueldo le transfieres esta cantidad bueno estas historias yo se le hizo doce preciosas de manera que muchas veces lo que se cuenta por ahí como decía el catalate Gustavo Magalán estaría bueno que después de mentiras de un bando haya 40 años de mentiras pero tomando que hay una historia intermedia y hay muchas historias preciosas y en aviación más que en tierra infinitamente más que en marina porque había más compañerismo en estas cosas bueno ahora sí que ya he dado bien a la calle Gracias.